Él es don Alberto y a sus 72 años de edad menciona sentirse frustrado al no poder generar ingresos para mantener a su familia. En el año 2012 tuve un accidente de trabajo y el SMI no ha querido pensionarme. Durante muchos años trabajó en el área de servicios públicos en el ayuntamiento de Cuautitlán, Iscali, hasta que un día todo cambió. Subiendo un tambo de comida al compactador, entonces éramos cuatro personas que no podíamos subirlo, entonces fue cuando ya al último alcanzamos a subirlo, pero ahí me tronó el hombro, la cadera y la rodilla. Su tratamiento médico no pudo concluir, pues asegura le fue diagnosticado cardiopatía que le impide someterse a cualquier cirugía. Ellos ya tenían el conocimiento que yo ya no era apto ni para trabajar, puesto que hay un documento donde lo especifica, que para la función ya no soy apto. Para mí es injusto que el ICEMIN desde hace tiempo sabía y no nos haya pensionado. Por lo que ahora ya no cuenta con un seguro que lo pueda pensionar, por ello solicita pueden revisar su caso. No se crea, es algo que traemos, que no podemos salir adelante. Estamos solicitando que el ICEMIN se pensione porque la realidad yo no tengo con qué vivir. Con imágenes de Daniel Miguel, para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!